Hola gente, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de The Hunter Call of the World. Estamos aquí junto al lago este de aquí. Estamos aquí en el mapa junto al lago. Y hoy vamos a seguir con la idea, la intención de cazar búfalos. No recuerdo exactamente, pero había un sitio donde encontramos un lugar donde no sale marcado en la mapa. Fue no inteligente pasar del sitio, pero había un sitio donde estaba marcado Defense World, donde iban a descansar los colos de agua. Pero, en fin, vamos a repasar la cantidad de armas que tenemos, la de bala, munición. Vamos, bien. Vale, entonces, vamos a ver. ¿Qué hora es? A la una y media, una y doce de la mañana. Y teníamos, hubiéramos puesto un lugar donde, donde teníamos, mira, está aquí. Ah, mira. Este es el... Ah, claro. Vale. Cervo Axis, vale, lo encontramos. Vale, estaba... Estaba buscando dónde. Pero sí sale reflejado. Parece que no está... Vale, Cervo Axis, Cervo Axis. Aquí es donde salimos. Y Cervo Axis, a ver dónde están. Cervo común. Cervo nulo. A ver si encontramos el lugar donde salían reflejados estos habitats de los búfalos. Pero no... Estaban muy juntos. Me acuerdo yo. Pero no sale reflejado en el mapa. Entonces, a ver, por aquí estuvimos cazando Cervo Axis. Aquí es donde estuvimos. Pero no sale reflejado... Aquí en el mapa. Vale, pues nada, vamos a seguir buscando dónde ir a cazar búfalos. Vamos a irnos por acá. Hoy vamos a irnos por acá. Vamos a hacer viajar a la vida. Vamos a irnos por acá. A ver qué encontramos. La idea es, pues eso, buscar búfalos de agua y cazar búfalos de agua. A ver si conseguimos un diamante. Entonces... Vamos a ir de caza. Vamos a ver si encontramos algún sitio que valga la pena. Si encontramos un sitio de personaje. Vamos a meternos la mochila grande. La mediana. La grande. Sí, aceptar. Depósito. Vamos a meternos una tienda de campaña. De acuerdo. Vamos a meternos una tienda de campaña. Y vamos a ver si encontramos un sitio donde podamos encontrar un lugar donde podamos encontrar... Pues eso, un sitio donde hay un área de descanso o algo de batalla de búfalos. Y podamos, pues, pillarlos en ese sitio. De acuerdo. Entonces, estamos al lado del lago este. Estepa dorada. Y nuestra idea, pues, es buscar eso. Entonces, llevamos una mochila grande. Hacemos mucho ruido. Eso sí. Entonces, iríamos hacia allá. A ver, iríamos hacia allá. Pues vamos a ver si conseguimos... Joder, que son patos. No hace mucho bien, ¿eh? Vale, pues, le pasamos la numeración, equipación, el 5 prismáticos, el 1. Vale. 2. Alza. Esta es la pistola. El 4. Estaría, pues, ir. ¿Dónde que cazamos? Vale, pues... 5. Vale. Y, pues nada, vamos a buscar, pues, ese sitio. ¿Dónde podamos cazar? Pues, por favor, vamos a probar por aquí esta zona, aquí, porque digo que este mapa es inmenso. Es tan somente inmenso que... Mmm... No hay que traer a los animales, así que siempre aplico en el test. Vale, ahí me voy a ver si hay dos metros. Si los desplazos son frescos, su línea está cerca, pero si lo encuentras en el desplazamiento, ese animal es muy largo y deberías buscar el más recién. Vamos a gotear un poquito, para que siempre nos podemos llegar a un susto. Hacemos mucho ruido, porque hemos cargado con la mochila. Pero, cuando encontremos ese lugar, pues ya no la quedaremos. Bueno, empieza nuestra aventura. Hoy, seguimos con la caza de búfalos. Hoy nuestra intención es cazar búfalos. Quiero un búfalo grande, un búfalo... Que me llene el salón de casa. A ver... Esta es la web. Vamos, que sea donde lo buscamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es búmulo? Vale, eso no va en la dirección que vamos nosotros, así que vamos a seguir. Vale, ahí hay... Ahí es... Un sitio donde... Solamente es a... Donde... Donde... Dormen los círvos. Bueno... A ver... ¿Esto qué es? Ah, círvo común. Uno. Solo uno. Hola. Me llaman huellas. Voy a echar un vistazo por aquí, por estas zonas. Esos que no vemos mucho búfalo, no vamos para más pase a la costa. Es donde más hemos llegado a apreciar. Más zonas montañosas, más difíciles. No, no vamos, pero... Acá hay una... Pero... No, una chusa. Pero vamos a probar. Voy a probarlo. No, aquí está. No, joder, no se equivocan mucho. No. si no probamos nunca sabemos claro que un búfalo de agua es un búfalo, que ya lo dice la palabra, así que suele haber donde hay agua pero vinimos de un lago y a lo mejor por ahí, también tenemos un agua aquí cerca y a lo mejor pues, por aquí también hay, con nuditas a lo mejor y aquí encontramos nuestro búfalo cien, diamante perdón no hay agua ahí, no hay agua no hay agua, no hay agua el búfalo, no hay agua vale, bueno, si bien de cara al viento hay muchas huellas por lo tanto no hay huellas de búfalo vamos a ver estos pues el cauce en balanco tiene pinta de que está muy seco así que agua no a ver, aquí por el búfalo ese viene con el jifle de tipo 1 ¿no? vamos a ver qué hay vamos a ver unos metros y nada hacemos unos metros a ver qué tal está la cosa y si vemos que no vamos para Agosto tengo como de nada y me tengo muchos ruedas así que es verdad uuuh ¿qué tal ya estás? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver dos es un un access mucho evidente uuuh mira hay un access y otra es una hembra es una hembra son tres enras no me lo he hecho ya así que para adelante así que me ha disparado bien me ha disparado bien me ha disparado bien así que si voy a disparar así disparado con el culo se me ha escuchado un poco no creo que le haya dado nada no me lo he hecho ya no me lo he hecho ya Vamos a hacer más métodos más. Vamos a la línea negra y si no hay nada damos la vuelta y nos vamos a hacer la costa. Si quiero cazar ciervos me voy a puesto de caza que tenemos puesto del capítulo anterior y probamos cazar allí. A ver, un poquito de paciencia. Vamos a ir hacia la zona del lago. Sí, vamos a ir hacia la zona del lago. Vamos a ir hacia la zona del lago, que es donde encontraremos búfalos. Vamos a irnos aquí. Lo que no he visto, vamos a ver si hay una zona. Esto es pecarí de collar. No hay zonas de descanso de búfalos. ¡Oh! ¡Mama! Sí, aquí. Búfalo de agua. Vamos a hacer un viaje rápido aquí. Vamos a ir hacia allá. Vamos a ir hacia allá. Y vamos a ver el sitio. Y si el sitio es bueno, las zonas de descanso es bueno, pues metemos una tienda de campaña y un puesto de caza. A ver, ¿dónde está? Aquí. Colocamos punto y vamos a echar un vistazo hacia allá. Vale, perfecto. Encima va en una dirección bastante buena de viento. Es un día estupendo, donde llueve bien. ¿Viento? Estamos unos días de tormento por aquí. Por aquí también el juego. Estamos saliendo mojados. Por lo menos nos sale... No... Vale, a ver. 408 metros. Vamos a ver la zona. La exploramos un poquito. Y... Vemos que ahora, más o menos, la hora que aparecen... Aquí hay niebla. Hay muchísima niebla. Hay 500 metros. Vamos echando. Sí. Tengo 50 minutos. Vamos echando. el mapa viene indicado cuando es la hora de 16 a 9 de la mañana, son las 2, entonces no habrá ningún búfalo podemos montar la tienda, más o menos planearlo todo y dormir allí y despertarlo más o menos un poco antes de las 5 de la mañana, las 6 de la mañana, perdón, montar guardia y ver que pillamos ¿qué es eso? nada, me quedé de cuya llamada de vertencia, si es que hacemos un montón de ruido hacemos un montón de ruido y no es mal a ver, debemos no pillar a los jabalís por ahí, que si no se nos monta el lío si nos monta el lío jabalís que son peligrosos, cuando te piensas con ellos están por allá las jabalís si, están tan lejos 176 kilómetros vamos llegando a la zona donde van los búfalos iremos metiendo diferentes puntos porque no hay más lugares donde ya, a ver, no hemos visto más lugares ¿qué es esto? búfalo de agua, aquí también puma, vale, aquí también hay un punto de búfalo de agua vale, aquí tenemos una tienda de campaña aunque más o menos, bien también iremos a ver ese punto iremos preparando ¿qué va a sonar aquí? de 3 a 6 3 a 6 no hay más puntos también aquí, un fondo de agua también aquí de 6 a 9 en esta zona de aquí vale, pues vamos viendo primero esta zona de aquí que es donde estamos y luego iremos viendo otros puntos quiero poner sitios de caza de búfalos bueno, estamos llegando a la zona ahora echaremos un vistazo hacemos un vistazo el lugar y buscaremos el punto más más accesible para cazar búfalos, por supuesto ahora están aquí entonces entonces el punto es este entonces el punto es este entonces el punto es este ¿este es el punto? vale, vamos echando creo que hay una buena visibilidad creo que hay una buena visibilidad muy bien un puma vale y este es el punto del punto del hábitat vale, la zona más elevada sería esta ¿qué es la zona de aquí? esta es la zona más elevada vale, pues si esta es la zona más elevada vamos a plantar la tienda de campaña vamos a plantar la tienda de campaña a ver, no es que esté muy... lo que vamos a hacer es que la tienda de campaña es que la tienda es a esperarnos esperarnos a que venga a un poco más yo la plantaría aquí si, yo la voy a plantar aquí si, yo la voy a plantar ahí plantamos aquí a ver, inventario, tienda, estructuras, tienda de compañía, ya metemos, no, cero, 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 o aquí, espera, a ver, aquí mismo, vale, ya buscamos la estructura, a ver, la estructura, a ver más, no, personaje, depósito, a la estructura, una estructura que esté elevada, 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 esta de aquí, estructura elevada, la hemos puesto, vale, y vamos a ver dónde la mete, a ver, aquí está, a ver, aquí, yo creo que sí, vale, ahí está, con esto, vamos a probarla, vale, la zona de caza queda al punto de que, uy, está muy bien, eh, está muy bien, eh, la zona de caza, guau, queda súper alto, y ahí, uh, bueno, que gotea, que prácticamente, a ver, puedo, puedo, puedo coger la tienda de campaña y meterla más cerca, a ver, sí, ok, digo, eh, es una zona que es, es, no, a ver, ¿por qué no puedo desmontar? está dando like, es, coño, me interesa, no, pero si la acabo de quitar, ah, claro, pero, a ver, inventario, depósito, creo que habían dos, habían dos, estructuras, ¿no? dos estructuras, vale, yo he puesto dos, ahora sí, ahora sí, voy a llegar, y la podemos, ahí, aquí, no, aquí, ahí, perfecto, cerca del lado, No se me lo está igual, pero bueno. Inventario... Vamos a probar. Inventario... ¿Dónde está? Inventario... Personaje... ¿Dónde está? Y vamos a dormir. Hasta las... No, hasta las... 5... 5,40. Vale, descanso. Vale. 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 Son las 5 y 41 de la mañana. ¿De acuerdo? Vamos a echarnos un poco de... De... De spray. Vale. Y... Si tengo. No explotamos. Vamos a ver si hay algún señuelo. A ver si hay algún señuelo. Por aquí. Que pueda. A ver. Ehm... Señuelos... ¿Nos caeis algún señuelo más? Depósito. No sé si tenemos algún señuelo. Si no vale lo de enero. Común. Reclamo de... Retir en apuros. Para depredadores. Fuera. Echamos de alces. ¿Para bófalos? Ahí hay un echocon de cuernos? Reclamo de cerzos. No. Reclamo de gansos... nada, nada. wavalis wo. Reclacino de canada. Patos. No. Clamo de mapaches. No. Uh... Pues... Reclamo de gansos... Vale. No tenemos nada. Aquécuencia... ya está vamos a ver qué y llegan los búfalos búfalo búfalo vamos llamando a otra cosa vamos llamando a otra cosa inventario vamos a ver vamos a ver los señuelos como lo hemos puesto el camarero del circo axis no voy llamando a animales a ver si viene alguien que se pues se tiene a ver a ver a ver a ver a ver si viene un buen búfalo búfalo de 6 de la mañana no 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 bien un puma también bueno vale no 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 Voy a volver a pasar al pool. Vamos a ver qué pasa, damos un ratito, e iremos metiendo diferentes tiendas de campaña, diferentes puntos, donde hayan posibilidades de ir, que vayan a comer, creo que aquí van a comer, entonces vamos a ver si viene. El siguiente punto sería aquí abajo, este de aquí, es un hábitat, y esto de aquí es, hábitat de agua, creo que viene a comer, y aquí creo que viene, de 3 a 6, irán a dormir. Me imagino, ya se creo que van a dormir ahí. Vale. Ya está saliendo el sol. Va, está bien. Si vienen, yo tengo un búfalo. Hemos búfalo. Hemos búfalo. No. Pero no. Mira un búfalo. Un búfalo. Un búfalo. con saliva y paciencia se le ha metido el elefante a la amiga así que vamos a tener paciencia mirad 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 ahí están los cuales están por ahí hay uno va, no, ese se me acerca ahí más allá de lejos no veo ningún búfalo, así que venga de lejos de lejos no hay ningún búfalo bueno, a ver, por aquí pero tampoco mucho eso es el maldito jabalí, tienes una hembra vale y encima es una hembra y tampoco veo señales de acercarse a ningún búfalo hey, ¿qué es eso? sí, es una hembra también tiene unas huellas, pero no tiene pinto de... paciencia bueno, por nada, paciencia y ya está se ve, ¿puedo ya se ve algo? si por aquí se viese un búfalo, pues dices, vamos para allá y lo matamos y él tampoco se ve nada ah, una mala si vemos que se termina el efecto del 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 sprayer para el el olor pues bueno, vamos para el siguiente punto tenemos que poner diferentes puntos diferentes puntos si queremos cazar algo iremos probando y esto el siguiente punto sería y hasta que colocamos puntos eso estaría a unos 66 para nuestro canal este día el viento no es de la teoría el viento encima haríamos mucho el oído mejor sería hacer viaje rápido ¿no? si es mejor hacer viaje rápido muy bien haremos eso se me pongo 2 a ver si tenemos un reclamo a ver si no hay 2 no, me lo he quitado se me la quedado vale así bien de momento no hay búfalo 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 bueno me caché llamar a ver si por aquí se ve algo como para por ahí tampoco y chester mi chester de verdad no paga ladrar el cabrón no sé si escucháis alguien por casa y cuando le da por ladrar no paga el cabrón de la edad no entran en casa lo bueno a ver si por aquí que mi perro tiene perdón de verdad vale un pedazo de orejones el cabrón malas antenas tiene vale de momento ya digo que de momento que hora es las 6 y 40 más que no es un poquito más no te voy a dar un poquito más momento muy tranquilo todo no se escucha nada creo que vamos a hacer viaje rápido y nos vamos a colocar la mochila iremos a ver el siguiente punto bueno el siguiente punto en segundo este sería este punto sería de 3 a 6 de la mañana el otro que habíamos visto está por aquí y el otro hábitat de búfalo búfalo de agua el punto más cercano es este vamos a hacer bueno vamos a hacer un viaje rápido vamos a hacer un viaje rápido y vamos a meternos en una tienda de campaña y vamos a meter otro punto ahí ¿de acuerdo? vamos a meter hoy hoy vamos a dedicarnos más o menos a meter iremos a pie con la mochila grande y si vemos pues dispararemos si los vemos pues dispararemos y si no pues nada vale personaje metemos la tienda de campaña grande vale el depósito bueno la mochila grande no la tienda de campaña perdón la mochila grande y metemos a ver señuelos señuelos todos los señuelos los pesos los pesos y metemos la tienda de campaña a ver esto de aquí esto de aquí es muy bonito ¿vale? ¿no cabe? ¿no cabe? ¿pero por qué no cabe? ¿qué es lo que tenemos de más? a ver hemos cogido el personaje bueno claro no hemos cogido aceptar sí aceptar la grande depósito va a meter otra tienda de campaña vamos a llenar esto de tienda de campaña hoy toca esto poniendo diferentes puntos vale tengo la tienda de campaña vamos a ver y nos vamos el viento nos favorece aquí es el punto punto de ruta a ver ¿de dónde nos favorece el viento? va más o menos más o menos nos favorece el viento venga a otear hay que ir por aquí tengo access muy bien a 872 kilómetros metros mejor dicho metros bien tampoco está tan bien bien eh chester vale vamos a ver que encontramos por ahí uff mucha hierba alta me gusta hierba alta ¿qué hay por aquí? un momento no puede ser la pinta no hay nada no hay nada no podemos cazar pues nada vamos nada que podamos hacer esto es una maravilla vamos súper cargados con las tiendas así que hueles vamos vamos es 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 pero hay un hábitat de que no sé dónde está un hábitat no sé qué será una zona de descanso putos patos no 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 tampoco parece bella mucho vamos acercando poco a poco al punto vamos a meter el punto de caja tengo que hacer un ruido de la hostia tengo que hacer un ruido de la hostia con la mochila esta como veis hay cosas por ejemplo que marcan aquí a la derecha arriba marca 291 kilómetros esas son misiones que iremos completando a medida que nos vayamos acercando nos acercamos mucho pues completaremos la misión pues no, tampoco hay mucha pisa y esto está lleno de fasta y de maleza da mucho gasto, pero, en fin, es el camino más corto para llegar al punto donde hago la rama por aquí que esté mejor va a salir por aquí 500 metros vamos a irnos por aquí he pisado las ramas, hemos ruido y aquí vamos a irnos por aquí No lo digo que os hago. Por lo menos nos llevamos algo. Creo que por ahí debe haber algún hábitat o algo. Pero bueno, vamos a ver el ciervo. Tampoco más adelante. Ahí está el punto. Tengo acceso. Y por aquí están las huellas. Tampoco más. Hay muchas naves. Esto es algo no vital. Tampoco más. Tampoco más. No me gusta más. Tampoco más. Tampoco más. ¿Me he encontrado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, Luis? Vale, vale. ¿Qué es eso? Muy bien, este es muy bien, tío. Vale, muy bien, tío. Ven. Ah, sí, me gusta. A ver qué le damos. Buena pieza. Lata. 1300. Bien. Sigamos, pues, buscando el punto este. Joder. Oh, está blamá. Oh, está blamá. Oh, por aquí. Oh. Vale. Vale, estamos llegando. Ah, 20. ¿Es otro punto? Oh. 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 ¿Esto de qué son? ¿Esto de qué son? Han venido por aquí. Vamos a pasar por aquí. No sé, que nos encontremos con algo que no nos guste. Oh, búfalos de agua. Oh. Búfalos de agua. Oh, búfalos de agua. Oh, búfalos de agua. Oh, búfalos de agua. Oh, búfalos de agua. No sé. No sé. Vamos a buscar un punto de... Oh. Vamos a buscar un punto de... Vamos a buscar un punto más alto. Este, si está a 132 metros, aquí pondremos la tienda, ¿eh? Vamos a meter ahí, pensando ahí, metiendo la tienda. Y mete las estructuras, tienda de campaña. Tienda de campaña en su sitio. Porque este es el punto más alto. Y el punto está a 122 metros. Aquí arriba está el punto más alto. Vamos a seguir goteando el terreno. Realmente los búfalos ya me han escuchado y se han pirado. Ahí está. 28 metros. Vamos a escuadrilla en el terreno. De momento aquí no me mola, ¿eh? No me mola. 84 metros. No hay un buen sitio... ¿Dónde apoyar? Vayan. 76 metros. Uff. Un buen sitio donde vos estás. Este es el sitio. Este es el sitio. ¿De dónde podríamos meter? ¿Allá? ¿Allá? Sí. Por ahí. Más o menos el punto... No, pero es que es el punto elevado. No, pero... No, yo que ve aquí. Vale, pero tranquilo. Vale. Vamos a seguir. Pero... Vamos a meter la tienda de campaña aquí. Vale. Y vamos a colocar... Depósito... No muy lejos la tienda de campaña. Este. Este es el punto, entonces. Vale. Vamos a ver qué se ve desde aquí. ¿Cómo se ve desde aquí? Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Perfecto. A tu base. Vamos a ver. Yo creo que este es el mejor punto. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, no vemos a los búfalos. Ya se han virado los búfalos. Búfalos se han virado. pero tenemos aquí la zona ¿podría valer? podría valer podría valer esta zona pues nada, bajamos vamos a buscar los cruceros ya que estamos aquí ¿podría valer? podría valer a ver, personaje pequeño, aceptar aún han ido a muchos baños ¿bien? vosotros esto es cierto ¿verdad? 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 vale, pues gente, vamos a hacer lo que hemos hecho ya y tampoco vemos a los búfalos por ningún lado que es más o menos cerca vamos a descansar aquí que más de una campaña hemos traído la comidita, la cenita todo y vamos a hacer lo mismo lo que hemos hecho ya vamos a descansar nos levantaremos una ola bastante temprana y a ver si vienen y ya está porque tampoco los vemos por aquí tengo una zona por aquí vamos a descansar vamos hasta hasta mañana a las 5 un segundo el horario aquí es de 6 a 9 vale, de 6 a 9 por lo suyo es 3 a las 5 y así que 40 y déjanos más 5 6 6 6 6 7 7 8 9 11 12 13 15 No hay búfalos a la vista. No hay búfalos a la vista. Vamos a echarnos un poquito de sodrante o de cloac. Vale. Y vamos a seguir oteando el terreno. No hay búfalos a la vista. ¿Pueden venir? No pueden venir. Depende. Depende. De momento no se debe. No se van a perder en algún bicho. No se va a perder. No se va a perder. A ver. lo suyo sería que ya fuese apareciendo un bicho por aquí que otro pero pero los semáticos a ver, va a salir el sol va a salir un poquito el sol acompaña uuuh, que día más bonito va a salir un sol con este sol nos vamos a calentar aquí hacemos un pesquete un pesquete por aquí bueno, a ver tenemos el territorio y me parece que de momento no tenemos suerte esto es ir probando ir probando hasta de momento estamos colocando tendas de campaña lo bueno es que esto pues que cuando tiras pues el búfalo no sabe a dónde vienen los tiros y siempre puedes disparar a varios animales entonces y luego la idea metes el spray y dejas que se acerquen que como si estuviese en plan uno es el viento es el viento buena gente vale me valen también me valen también uuuh, esto es guapo vamos a por el ciervo vamos a por el ciervo lo pillamos y otro día pues intentamos regresar a ver si pillamos porque ya se está haciendo tarde y me tengo que ir así que vamos a ver si pillamos el ciervo este que es un ciervo ojalá fuese un diamante ojalá es bastante lejos pero pero confío en que haberle dado vale la estoy venga sal uuuh lo hemos encontrado enseguida le he dado buen disparo impacto en algo no vital guay ya mi tío que guay esto parece que se vuelve muy bien chester muy bien tío eres un campeón ahí enséñate muy bien gallicita ah si me gusta ese es mi chico si señor ese es mi chico vale vale ahora que hemos cazado otro plata no otro plata y hay un bicho por detrás aquí no creo hay un bicho por aquí todavía no bueno tenemos la segunda tienda de campaña iremos probando estos próximos días a ver que tal se nos da la caza de 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 ciervos y sobre todo estamos buscando búfalos y ya sabemos que podemos cazar pumas en el primer punto lo hemos hecho hoy y podemos cazar también ciervos así que todo sea por conseguir una buena pieza hola gente voy a dejar este capítulo aquí bueno pues venga hasta luego un abrazo un abrazo Gracias.